¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible, que rico una nueva mañana acompañándolos a través de las pantallas de Telemedellín y por supuesto, digamos que aprovechando esta Navidad para llevar todos estos productos a sus hogares, porque sí, qué rico aprovechar también la Navidad, diciembre, para poder apoyar a todos los emprendedores de nuestra ciudad. Y hoy les tengo una invitada muy especial y qué bueno que ustedes conozcan todos los productos que ella nos trae, porque sí, ya se viene 24 de diciembre y qué rico preparar esos regalitos con anticipación para que no nos acumulemos, porque recuerden que seguimos en pandemia, debemos seguirnos cuidando. Y hoy tengo entonces por acá a Maribel de Mi Marte y ella nos trae un emprendimiento muy bonito. Maribel, bienvenida. Gracias, Luisa. Gracias a todos por la oportunidad y permitirnos estar acá, todos los emprendedores. ¿Cómo hiciste tú para decir, ay, yo quiero estar allá en ese programa y mostrar mi emprendimiento? La verdad, no, lo pensé mucho. Incluso consideré que de pronto mi emprendimiento no era como para estar en este lugar. Pues no era el acorde como para estar en este lugar. Sin embargo, empecé a ver el programa, lo veo muy constante, casi que todos los días, mientras me es posible. Y empecé a ver que esto es un espacio para todos. Entonces quise estar aquí también. La idea es que sean productos nacionales, locales, porque juntos podemos reactivar la economía de nuestro país. Y bueno, tú tienes un emprendimiento, digamos que dedicado a la confección de prendas, a la estampación también. Inclusive hoy nos traes ya en Navidad motivos que nos llenan de alegría, porque qué rico también. Esas reuniones familiares con prendas que digan, sí, estamos en Navidad y podemos estar enviando momentos difíciles tal vez y podemos impregnarle un poquito de alegría y color también en nuestras prendas. Sí, realmente lo que manejamos en Mi Marte es una tienda virtual donde puedes comprar las prendas que desees a tu gusto, personalizarlas, darles pues como ese toque, esa esencia. Además de que buscamos o tratamos de que cada prenda vaya con lo que eres, con tu personalidad, con tu forma de ser. Que refleje un poquito de ti. Entonces no simplemente vas a comprar ropa por comprar, sino que vas a comprar ropa que es única, que es tuya, que solamente tú la vas a tener. Así es. Maribel, nosotros en Misión Posible no solamente compartimos los productos, sino que también queremos compartir esas experiencias, cómo ha sido emprender, cómo ha sido recorrer ese camino que a veces no es tan fácil para muchas personas, sino que de verdad se encuentran muchos momentos difíciles, muchas piedritas, pero con mucho aprendizaje. ¿Cómo fue para ti empezar con este emprendimiento y qué hacías antes? Te cuento, no, trabajé muchos, muchos años en el sector privado, a raíz de perdí mi empleo hace año, un poco más de un año, entonces de la noche a la mañana decidí hacer algo, no quedarme esperando a ver qué pasaba y que quizás la opción no era buscar otro empleo, porque seguíamos como en el mismo círculo, siempre entonces buscábamos y apoyamos los sueños de alguien más. Entonces decidí tomar pues como las riendas de mis ingresos, de mi vida y montar este emprendimiento. ¿Cómo fue esa decisión? Muchas veces queremos independizarnos, por así decirlo, pero no tenemos muy claro con qué comenzar, entonces empezamos como esa investigación, bueno, a mí qué me gusta, con qué vibro, o muchas veces no qué me gusta, sino qué es lo que más se está vendiendo y si yo sirvo para meterme, digamos que por esta línea, ¿cómo fue para ti, digamos, descubrir qué esto era lo que te movía? Realmente llevo muchos años comercializando. Sara, ¿eras de las que en el colegio vendías de todo? Sí, desde el colegio, la universidad, siempre me apoyaba con algo extra, con un plan B, lo que llamamos un plan B. Incluso en las empresas donde trabajaba siempre era la que vendía ropa, calzado, accesorios, entonces no era tan desconocido para mí, entonces por eso me orienté. Además que la temporada en la que tomé la decisión ya era casi fin de año, entonces bueno, esta base inicialmente fue algo temporal, algo que pensé por unos meses y en ese momento ya se convirtió en mi proyecto, en mi idea de negocio, en lo que amo, en lo que me nace hacer. Bueno, yo voy a empezar a mostrar por acá una prenda, como estamos en Navidad y ya queremos de verdad empezar a adquirir este tipo de prendas para compartir en familia, pues háblanos por ejemplo de esta. Mira, ese es un buzo navideño, lo tenemos para toda la familia, esa es otra de las ventajas. Nos encontramos en el mercado, por ejemplo, pues tú quieres algo y preguntas, es talla única, solo vienen dos tallas, es una talla estándar, entonces buscamos que se pueda ajustar a cualquier tipo de persona, desde los niños... Hasta en la tela se siente que se puede ajustar fácilmente. Sí, efectivamente, incluso manejamos, tratamos de manejar toda la gama de las tallas posibles, para que el que lo quiera pueda obtenerlo, o sea, nosotros somos una gran variedad, todos somos totalmente diferentes, cuerpos totalmente diferentes, entonces qué rico poder lucir y que nos quede bien esa prenda que tanto nos gusta. Me encanta también que sea buzo, porque por estos días el clima ha estado un poco loco, inclusive en nuestra ciudad, que normalmente tenemos unos días muy soleados, pues ahorita no sabemos ni siquiera cómo vestirnos en la mañana, porque en la tarde cambia el clima completamente y en la noche también nos podemos encontrar con sorpresas. Incluso mira que las prendas tienen una ventaja, su versatilidad, todo el buzo sencillamente, si ves es una tela liviana, no es una tela que de pronto, si la usas en la tarde puedes remangarte las mangas y se te va a ver bien y no vas a sentir el calor bochorno, si la vas a usar en la noche también te queda bien, si quieres usarla en la mañana, o sea, es una prenda que es versátil. Bueno, antes de seguir con las prendas, yo sí quiero que nos cuentes por qué, mi Marte, ¿de dónde nace el nombre? El nombre nace de un juego de palabras, de mi nombre, el nombre de mi hijo, mi hijo se llama Miguel, entonces mi de Miguel, ma de Maribel, y la T de la apellida, mi madre, Torres. Ah, bueno, maravilloso. Esa elección estuvo facilita entonces, porque digamos que las cosas más difíciles cuando uno está en esa búsqueda de cómo llamar mi emprendimiento. Sí, eso fue fácil, mi Marte, incluso cuando lo escucho, lo pronuncio, bueno, es para que te mimes, para consentirte, pero realmente no es por eso. Ah, bueno, pero entonces... Pero suena. Te quedó perfecto ahí, digamos que el nombre también, siempre a uno relacionarlo como con darnos mimitos, como esas prendas que también, qué rico ponerlas, ponérnoslas porque son cómodas, porque las podemos usar tanto en el día como en la noche, bueno, mejor dicho. Y yo quiero también que nos compartas qué más encontramos entonces en mi Marte. Bueno, en mi Marte encuentras ropa deportiva, aprovechando pues que estamos pasando mucho más tiempo en casa, que queremos estar cómodos, que nuestros hijos también están en casa, dejaron el uniforme a un lado, ahora quieren estar cómodos, más tranquilos y poder jugar también dentro del hogar. Tenemos deportivos. Mostremos por ejemplo esta. Mira, por ejemplo, este es un estilito infantil. Te voy a poner por aquí para que nuestros televidentes se vayan antojando y por supuesto se queden ahí pegados de la pantalla de Telemedellín porque nosotros ya regresamos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar mostrando todas las prendas que nos trae Maribel. Ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible por acá con Maribel que nos tiene otras prendas para mostrarnos porque en mi Marte no solamente estamos pensando en ropa femenina para las mujeres, no, también estamos pensando para nuestros hijos y para los hombres. ¿Qué más encontramos entonces en mi Marte Maribel? Sí, Luisa, mira, te cuento. Tenemos una gran variedad de prendas y manejamos, por ejemplo, para hombres con técnicas. Los hombres encontramos que en su mayoría son muy clásicos, tonos les gustan muy planos, pero con texturas. Si puedes ver, esta camiseta viene con un relieve. Entonces, pues da como, aparte de que da frescura, un estilo muy diferente, un estilo único. Manejamos también prendas, por ejemplo, mira, este es un buzo corto que quisimos hacer como una combinación de tonos, la misma textura, pero como una combinación de tonos para que luzca diferente. O sea, no la misma prenda plana, sino que vamos, buscamos como que genere la diferencia. También tenemos para los niños. Miremos esas que me llaman mucho la atención, porque normalmente a los niños siempre les estamos viendo muchas figuras, pues como de las caricaturas que a ellos les gustan, pero aquí veo tendencia, moda, color, estilo. Sí, realmente es lo que tú dices, como disfrazarse el día a día, pero qué rico que ellos se sientan alegres, que busquen una prenda, es más, pueden incluso diseñarla, pueden incluso decidir, mi hijo decide, dice, quiero con estrellas, quiero con caritas, ese fue un diseño que mi hijo escogió, entonces, quiero caritas, quiero que tenga estrellitas, quiero que tenga letras. Maribel, eso es algo que tiene mi Marte, que son prendas personalizadas, entonces, si ustedes quieren para ese 24 de diciembre, para el 31, para esas diferentes reuniones que van a tener en familia, con todos los cuidados, porque recuerden, que seguimos en pandemia, aquí se los queremos reiterar, pues qué bueno que empiecen a mirar, bueno, nos queremos vestir igual, por ejemplo, mamá y papá, para despedir el año, para ese momento de la cena del 24 de diciembre, pues mi Marte es una buena opción, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué más encontramos? Mira, por ejemplo, también estamos manejando prendas con cortes, que está súper en tendencia, por ejemplo, esta es una prenda con una parte de cuello libre, con cortes, y silueta amplia, ya la mujer no nos gusta de la prenda súper ajustada, sino libre, efectivamente, entonces, buscamos que las prendas, no se ajusten totalmente, para que yo de que el gordito, de que una cosita, la otra, sino que sean prendas amplias, versátiles, y que puedas usar en cualquier momento. Maribel, en estos tiempos difíciles, pues también estamos pensando, bueno, queremos apoyar a los emprendedores, pero no tenemos mucho dinero para gastar, en cuanto a precios, mi Marte está bien, digamos que las personas se pueden antojar de muchas prendas. Claro que sí, son precios supremamente flexibles, tenemos camisetas que van desde los 30, 35 mil pesos, máximo 45 mil pesos, entonces, son prendas que a pesar de que las puedes personalizar, de que le puedes poner tu sello, te sale económica, cuando son combos familiares, manejamos descuentos, tratamos pues como de ajustarnos mucho a la necesidad, y al presupuesto del cliente. Bueno, y yo me voy a despedir contigo, primero para que nos recuerdes las redes sociales, pero con un mensaje es inténtalo siempre, así como lo decía la camiseta, porque emprender no es fácil, pero para eso estamos, para intentarlo, aprender, y recuerden que los fracasos siempre traen nuevas oportunidades, y aprendizaje, es cierto, aprovechemos entonces las partidas de Telemedicin, para recordar tu número de contacto, y las redes sociales. Sí, claro, las redes sociales me encuentran en Instagram, como mi Marte Tienda Virtual, mi Marte guión bajo Tienda Virtual, en Facebook me encuentran como Tienda Mi Marte, o a través de WhatsApp, es el 316-749-4475. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, y pues resulta que yo tengo otra invitada por acá, ella es Mariana, que nos trae un emprendimiento pensado para nuestros niños, y yo creo que no solamente para nuestros niños, porque tienen productos tan bonitos, que aquí también las mujeres, los papás nos podemos, digamos que antojar de diferentes productos. Mariana, bienvenida a Misión Posible. Muy bien, gracias. Pues mira, te cuento, Misión Posible es un programa donde queremos, no solamente compartir los productos, sino también las experiencias. ¿Cómo ustedes se lanzan al vacío, comienzan a emprender, a digamos que a soñar, y a cumplir esos sueños? ¿Cómo nace entonces Clorentina? Mira, te cuento, llevamos más o menos como tres años ya en el mercado, y empezó súper diferente a lo que es ahora. Yo soy diseñadora gráfica, mi mamá un día me dijo, ¿cómo no? ¿Y por qué no te sacas unos estampados? Y vendimos unas cosmetiqueras, pues mi mamá es súper emprendedora, esas que está moviendo de todo el tiempo, y yo, bueno, pues saquemos unas cosas. Estuvimos en una feria en Santa Fe, el centro comercial, nos fue súper bien, pero pues eran cosas, digamos, normales, cosmetiqueras normales, unos morralitos normales, y la gente nos empezó a pedir cosas para niños. Sí. Y yo como, bueno, ok, me gusta, me gusta el mercado infantil. Y por esos días, mi mamá, una amiga de mi mamá, iba a tener un bebé, entonces ella dijo como, bueno, ¿y por qué no le sacamos una bolsita? Fue una bolsita como esta, para organizar la ropita del bebé, marcada con el nombre del niño. Y nosotros como, ok, le dio el regalo, lo publicó en uno de esos grupos de Facebook, que ya están en un montón de grupos, y eso fue un éxito. El boom. O sea, la gente yo quiero, yo quiero, por favor, ¿qué diseños tienes? Y nosotros como, no, nada, porque nosotros no vendemos eso, pues nada que ver. Entonces ahí empezamos como, pues mira, que es una idea de negocio súper chévere, pensamos que las mamás siempre quieren marcado todo lo de los niños, entonces empezamos a sacar otros productos, y ya mira, pues como todo el portafolio que tenemos, tenemos ya un montón de diseños, o sea, la idea de esto es como hacerlo personalizado, cierto, tenemos un montón de diseños de niña y de niño, entonces la gente puede escoger el diseño primero, el producto obviamente que más le gusta, el nombre y la tipografía con la que quiere que esté marcado el producto, entonces pues ha sido un éxito. Digamos Mariana, que antes nuestras mamás, pues eran muy simples a la hora de recibir a los bebés, no pensaban de pronto en tantos artículos, que de alguna manera las que somos mamás, pues digamos que nos facilitan la vida, porque entonces por ejemplo este tipo de bolsitos para llevar a la clínica, con las cosas básicas, solamente con el pañal pequeñito, y esa primera ropita que le queremos poner al bebé, pero entonces cómo empiezan ustedes a investigar realmente que sí es útil, y que de pronto no iba mucho con lo que querían empezar ustedes a trabajar. Sí, pues fue difícil porque bueno, yo no soy mamá y mi mamá pues, o sea yo soy la hija, ya están súper grandes, entonces ya no, pero no, con conocidos empezamos a buscar como que, qué necesidades tienen las mamás, cómo podemos ayudarles, y entonces sacamos ahí como dos líneas, tenemos esta línea, que es como la línea para el recién nacido, digamos, por ejemplo esta cajita, es para llevarla a la clínica, lo que decías, aquí te cabe, aprovecharlas para mostrarla en cámara, ahí te cabe para llevar la cobija, y la primera ropita pues como para el bebé, y va marcado con el nombre, entonces no se te va a perder en la clínica, o sea, está pensada justamente para eso. Bueno, antes de pasar a un próximo producto, yo quiero que los televidentes vean los detalles, porque miren el forro que tiene esta maletica, realmente es súper liviana, entonces también ustedes como empiezan, digamos que a innovar con las diferentes texturas, con las diferentes telas, también fue fácil desde el principio, o digamos que empezaron a probar ciertos elementos, que desde el principio les funcionó. Si, miras como empezar a buscar las tendencias, como que se está usando para los niños, yo empiezo como a investigar, obviamente tiene que ser una búsqueda constante, para estar teniendo como estampado, siempre que estén como con lo que se usa en el momento, y bueno, ha sido como así, el estampado por ejemplo del forro, va con el logo pues de la empresa, entonces, así se ha ido acomodando la... Esto vale, además los colores pues que de pronto se arriesga uno más, porque normalmente pensamos en el gris, en los tonos muy, digamos fondo entero, y aquí me encanta que se le mete rojito y gris oscuro, que no es como lo tradicional, sino que de verdad son muy personalizados. Sí, igual tenemos un montón de diseños pues para todos los gustos, lo que tú dices, hay unos que son como más sobrios, otros con colores más fuertes, entonces tenemos como todas las opciones. Bueno, comienzan ustedes este emprendimiento, y desde el principio se empiezan a disparar esas ventas, eran solamente tú y tu mamá, empezaron a descubrir que necesitaban más personas, o siguen solamente ustedes dos manejando redes, ¿cómo ha sido? Pues no, ya en este momento está involucrada toda la familia, te lo juro, ya se creció un montón, y bueno, pues también las que nos ayudan con la costura, que son mamás, cabezas de familia, o sea, mujeres que tienen ganas de trabajar, entonces es chévere también como que esa parte de ir generando como empleo local, que me parece súper bonito también. Y eso nos encanta que nos lo compartan aquí en Misión Posible, porque de eso se trata, inclusive aquí nos comparten muchas de esas historias, una sola persona comienza con un emprendimiento, y de un momento a otro, no es que tengan más de cinco empleados, sino que es una economía solidaria, que eso se va ampliando poco a poco, y que realmente como queremos en este momento y con este programa, pues reactivamos la economía no solamente del país, sino a nivel como local, como pequeñitos, en familia. Súper importante pensar en eso, en este momento que estamos como con esta coyuntura, sí, o sea, lo que nosotros es todo local, toda la materia prima es colombiana, o sea, súper importante pensar en eso en este momento. Bueno, maravilloso, sigamos mostrando cada producto, porque aquí, mejor dicho, yo sé que lo están alcanzando a percibir en las pantallas, pero tienen unas cosas muy bonitas, y hablemos también de la utilidad, por ejemplo, yo veo por aquí unos bolsitos más pequeños, que creería yo que ese es para los pañitos. No, mira, este por ejemplo es un portadocumentos, que es para que la mamá tenga organizado todo lo del bebé, o sea, lo que es el carnet de vacunación, la historia clínica, lo puede tener todo organizado, todo a la mano. Hermoso, además que normalmente llevamos carpetas, que se vuelven muy, como, pues las cosas gigantes, sí, entonces esto está súper práctico, y la tela también creo que protege esos documentos. Claro, toda nuestra tela, o sea, la materia prima, todo es tela impermeable, entonces no tienes problema. Pensaba también mucho en eso, pues que los niños siempre ensucian, la ropa de niños está. O que estamos las mamás con mil cosas. Ajá, entonces es todo impermeable. Perfecto. Bueno, te cuento, ¿qué más? También tenemos el cambiador, sí, acolchadito, para que puedan llevar en la pañalera, es que tenemos de todo, para que la pañalera esté organizada, para que tengan todo lo que necesitan. Y tenemos también la otra línea, que es como la línea escolar, que son los morrales, loncheras, cartucheras, tenemos varios tipos de cartucheras, y los morrales los tenemos en cuatro tamaños diferentes. Aquí tenemos tres, nos falta uno, que es el más chiquito, que es hermoso, porque es así, para los niños como de dos, tres años, y marcado con el nombre, eso es un éxito total, o sea, las mamás lo aman. Y sí, porque, por ejemplo, yo que tengo un bebé de dos años, pues él normalmente, cuando vamos a salir de la casa, él siempre quiere llevar, o su juguete preferido, o con lo que siempre está jugando, y es perfecto contar con eso. Quieren ser como los papás, y son ahí con el morralito. Sí, maravilloso, pues antes de que nos empezaras a contar, que es muy enfocado a los niños, pues digamos que yo bebo este bolso, y yo digo, a un joven le puede gustar, perfectamente para la universidad. Total. O sea, esto lo pensamos para niños más grandes, que ya se empiezan a creer, pues como, no, yo no me voy a poner eso tan infantil, ¿qué tal? Entonces son diseños como que, un poquito más tirando adolescentes, o incluso pues adultos, ya tenemos varias, o sea, mucha gente adulta nos compra también, obviamente, tenemos el público más enfocado a los niños, pero pues hay un montón de diseños, entonces todos se pueden acomodar, como con lo que tenemos. Veo algo muy positivo, y como mamá, obviamente estoy aquí hoy, mirando el emprendimiento, porque normalmente las pañaleras, que son de colgar, son muy incómodas. Nosotros preferimos, ya digamos que las mamás de ahora, pañaleras muy ligeras, que las podamos, tipo morral, y ustedes tienen esto, yo quiero también que nos ayudes, para mostrar cómo son por dentro, si tienen compartimientos, Este, por ejemplo, tiene el compartimiento para el portátil, pero además tenemos pañaleras, entonces, si nos buscan en nuestras redes sociales, van a encontrar las pañaleras que tenemos, que tenemos dos opciones, también son así como tipo morrales, aquí se puede ver el compartimiento para el portátil, porque este pues es un morral, pero las pañaleras están llenas de bolsillos, para los pañitos, ahorita me decías que para los pañitos húmedos, también tienen bolsillos térmicos, para los teteros, esta bolsita por ejemplo, se me olvidó mostrarles, esta es térmica, que es como para llevar el banco de leche, o los teteros calientes, y sobre todo porque la mayoría de madres actuales, pues trabajamos, entonces cuando llega ese momento, que debemos empezar a trabajar, siempre también nos encartamos, digamos que con loncheras muy grandes, muy pesadas, para cargar esos teteros, que logramos sacar, y extraer en el trabajo, ustedes como se retroalimentan, digamos que con los clientes, y con los proveedores, están en constante conversación, a través de las redes sociales, de pronto ese feedback, lo recogen también, preguntando si les gusta un diseño, si lo prefieren en este color, como lo hacen, si mira igual, la comunicación con los clientes, como es por redes sociales, entonces es súper chévere, porque es muy cercano, tenemos como la posibilidad, de preguntar que te gusta, que no te gusta, como lo encontraste, te gustó el producto, bueno, entonces ahí es como un plus, que tenemos, y en cuanto a los diseños, tenemos como un control, de cuáles van saliendo, y cuáles no, y bueno, pues los que no se usan tanto, pues los dejamos como a un lado, pero en general, pues todo ha gustado muchísimo, bueno, como son personalizados, yo me antoje, y con cuánto tiempo, se los pido, que yo digo, bueno, en 15 días, me hace mi bebé, tengo ese tiempo suficiente, tenemos el tiempo estimado, 15 días, pero también hay gente, que es como, no, no me digas de 15 días, necesito eso, para entre 4 días, 5 días, y somos como, bueno, vamos a venir en producción, porque esto es otra cosa, estamos en constante producción, no es como sacar en masa, un montón de cosas, porque entonces, como podríamos poner el nombre, no se puede, entonces nos dicen, como no, por favor, ayúdame, bueno, entonces estábamos prioridad, pero en general, son como 15 días, es como el tiempo promedio. Bueno, Mariana, es momento, que aproveches las pantallas de Telemedellín, para que antojes a todas las personas, y por qué no, que este sea el regalito, que esté debajo del árbol, para el 24 de diciembre, recuérdanos las redes sociales, y el número de contacto. Total, en esta época, súper lindo, y imagínate, llegar con un regalo, marcado con el nombre de tu sobrino, de tu hijado, el hijo de tu amiga, no sé, sería súper lindo, estamos en Instagram, como Florentina Kids, también nos pueden escribir, por WhatsApp, al 313-776-5541, estamos súper pendientes, pues de todo lo que necesiten, también nos pueden encontrar, en el almacén Tribu, en el centro comercial, El Tesoro, es un almacén multimarca, entonces en esta temporada, súper rico, que se antojen, que conozcan los productos, no, súper bien. Gracias por acompañarnos, y feliz Navidad, que te compren mucho, mucho, y nosotros obviamente felices, de que ustedes, hubieran quedado ahí, pegaditos de la pantalla, de Telemedellín, a nosotros ya se nos terminó, el tiempo, pero los invitamos, a que se conecten, con toda la programación, que sigue aquí en Telemedellín, un abrazo, y ya nos seguimos viendo, chao, chao. 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 Chao.